y lograr sus objetivos de ayuda social. Está con nosotros Tani Torres, vicepresidente, para conocer los resultados. Y bien, buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo le fue? Buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, fue esta gran oportunidad de explicar lo que fue el baile. En este evento que organizamos, bueno, lamentablemente hubo poca concurrencia de gente, ¿no? Pero igual, con el dinero que nos pueda, que nos sacamos de ahí, podemos arrancar ya. Una primera actividad. Así es, estamos ahorita ya viendo algunas cosas que estamos para hacer. Entre estas vamos a entregar unas sillas de ruedas. Y de ahí, de estas sillas, tres sillas de ruedas que estamos para dar, nos van a dar otras más. Entonces tenemos que darles mantenimiento. Igualmente, no solo sillas de ruedas vamos a estar donando, sino que igualmente hay muchas cosas que también se les puede ayudar a la gente. que sea con víveres, colchones. Bueno, igual, hay muchas cosas por hacer y esto no será el primer evento y el único que vamos a hacer, sino que tenemos mucho más por delante. No nos vamos a dar por vencidos. Igual, estamos recién iniciando. Estamos recién nos conocer. Y solo nos esperamos, igual, seguir con el apoyo de la gente. Que nos sigan dando esa confianza como para seguir nosotros adelante. ¿Cuál sería la próxima actividad que tiene gente para recabar recursos? Porque en base a eso, ustedes van a cumplir la acción social. Claro. Ahorita estamos para organizar un evento. Es un poco más grande. Ya tenemos la ayuda de algunas personas importantes, de algunas bandas, que nos quieren apoyar en ese sentido. ahorita queremos hacer una tipo guerra de bandas, un evento artístico, que, bueno, nos va a abarcar un poco más de gente. Estamos en proyección. Ojalá dentro de unos meses se pueda ya revisar. Ahorita lo que estamos con proyectos es dar a las personas que ya tenemos visto. Algunos compromisos ya adquiridos. Claro. Tenemos que cumplir primeramente con nuestros compromisos y nos vamos vendiendo ya a hacer este evento. Dani, el presidente decía que tras el anuncio de ustedes, el grupo Hijos del Sol, la semana anterior aquí en la radio, y se hizo un llamado para que jóvenes se sumen a esta agrupación. Entiendo que ya tienen alguna llamada y algunas solicitudes para ser parte de este grupo. Claro, sí. Eso, muy, la verdad que muy buena fue la ayuda. Bastantes jóvenes ya nos han venido a visitar y quieren formar parte y de verdad que agradecemos mucho el apoyo que nos están brindando. Es muy bueno tener cada vez más jóvenes. No solo queremos involucrarlos un poco más porque ya hay que dar buena presencia aquí a Piñas, más, más con los jóvenes. Entonces, como nosotros queremos seguir adelante y salir con buenos jóvenes que estén apoyando a buenas causas. Ayudar a la gente que más nos necesita y darle a Piñas lo mejor que se pueda dar que son jóvenes que queremos emprendernos en cosas buenas. Claro, Dani, sería interesante que estén buscando también en algún momento alguna sede para que la gente y los jóvenes puedan ubicarlos. Habíamos dado a conocer la semana anterior números telefónicos, ¿no? En domicilio del señor Balareso, que es el presidente de la institución, hijo de la señora Gemma Zangorima, que estaba dispuesto a recetar ahí. Pero, digo, en un momento con el apoyo de otras instituciones puedes buscarle la forma de que donde se puedan reunir, ubicar y crecer es lo importante. Sí, bueno, en eso estábamos justamente pensando que necesitamos un lugar ya fijo en donde la gente ya nos pueda estar visitando, incluso ahorita nos estaban llegando algunas cosas que de algunas personas que necesitan de nuestra ayuda ya nos empezaron a llegar. Entonces, son poco más de proyectos que tenemos más en mente y igualmente no importa la cantidad de personas que nos sigan llegando, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguirles apoyando, ayudándoles, porque hay que saber que el Estado que está en el país últimamente está medio bajo, entonces hay que seguirle ayudando a las personas, dando todo lo que más se puede, colaborándoles y sabiendo que nosotros estamos disponibles para seguirles apoyando. Dani, paralelamente a la actividad social que ustedes cumplen los jóvenes hijos del sol, se siguen preparando, ¿verdad? siguen educándose, siguen formándose. Claro, nosotros cada vez que nos reunimos damos charlas, damos cada vez charlas, vamos enfocándonos más en nosotros mismos para darnos un poco más de confianza entre todos, estamos dando motivación, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios estamos siguiendo adelante, todos somos en compañerismo, todos estamos muy bien, igual vamos a seguir como estamos, y si quieren unirte a más personas, bienvenido sean, mientras más gente es mucho mejor estar. ¿Nos restan algunos números de celulares que los puedan ubicar para ser parte de esta ocupación juvenil hijos del sol? Bueno, están también en mi domicilio, también como puede ser en Pique Osvar, Dani Torres, mi número convencional es el 977-063 y el celular es el 089-997-8443. Preferentemente chicos y chicas mayores de edad, ¿verdad? Claro, preferiblemente que estén con ganas de seguir apoyando y seguir dando por sí mismos la colaboración que necesitan. Muchas gracias, Dani, por la presencia y aquí tenemos siempre para apoyar toda iniciativa de estos grupos juveniles que, primeramente, se están organizando y tienen buenas intenciones como es servir a la comunidad. Claro, sí, de verdad que muchas gracias por esta gran oportunidad y esperamos que igualmente las personas sigan dándonos su confianza, que nosotros vamos a hacer todo posible para seguir adelante y dar todo lo mejor de nosotros. Claro, de verdad, les agradecemos mucho y esperamos seguir igualmente con Piñas apoyando y ayudando a las personas que más nos puedan necesitar. Grupo Juvenil Hijos del Sol, Dani Torres, su vicepresidente, se dirigió el día de hoy para agradecer a quienes colaboraron en la actividad el fin de semana, pero que habrán otras en las que obviamente merecerán el apoyo de toda la comunidad de Piñas. Gracias, Dani. Muchas gracias. A ustedes, niñas y jóvenes por la presencia. Vamos.